bombitas de vacío bombitas perdón, bombitas para analizar bioquímico BK200 estas bombitas van en la parte de adelante son los encargados de hacer que se muevan los líquidos todo lo que tenga que ver con los líquidos de manera tal que son los encargados de mover todos los líquidos estos son de vacío pero hay otros que son también de presión positiva también tiene el equipo varios estas son las bombas de vacío de BK200 lleva tres bombas y también eso hay que cambiarlos porque cuando no se cambian es un problema son las bombas de vacío son de 24 voltios si ¿qué es? y se va por este lado de aquí no se puede visualizar porque está cerrado pero es el área donde van ubicados los las tres bombas ok que había llevado un señor bien puesto que enseñaría a todo el mundo a trabajar con la cabeza y que se adelantaba más trabajando con la cabeza que con la cabeza